Bueno, yo tengo mi entrada ya, dos, dos. Lo voy a decir, tengo el gusto y el placer y el honor de presentar el día 4 este espectáculo, porque me mueve muchas razones. Una de ellas, por antigüedad y por lo que significa, porque el espectáculo que ya hemos anunciado, llevamos anunciando aquí durante muchos días, emitiendo el spot que se hizo para su promoción, el espectáculo de magia Sueños, a cargo del mago Torres. Yo ya llevo un tiempo intentando acostumbrarme a lo de Mago Torres, porque para mí sigue siendo el míster. Digo, orgullo de presentar este espectáculo por él y por la asociación Corazones Rosas, que es más joven, digamos, en este espectro del asociacionismo en nuestra ciudad, pero también, sabiendo la labor que hace, me satisface muchísimo y me enorgullece muchísimo el echar una mano de la manera que pueda. Pero aún así yo tengo mis dos entradas porque yo quiero ver el espectáculo de magia de Torres desde abajo, como un espectador más. Vale, mis funciones también como presidente. María José García, buenas noches. Buenas noches. Me alegro de verte. Igualmente. Enhorabuena. Gracias. Por el trabajo que hacéis y por la rapidez que ha calado esta asociación en la sociedad. Porque ha calado. Es una asociación de mujeres enfermas de cáncer de mama y familiares. Y familiares. Exclusivamente, mujeres enfermas de cáncer de mama. Que desgraciadamente hay muchas más de las que podemos pensar. Y ahora lo que hacen, lo vamos a saber en un momento, una vez que yo salude aquí al míster, a partir de ahora mago, porque sigue siendo míster, si no que se lo digan a Torre Prevejil, donde lo tiene situado, ahí la tabla en el grupo noveno de la tercera edición, fuera del descenso, y como lo grande. Antonio, muy buenas. ¿Qué pasa, Antonio? La que estás liando. Bueno. La que estás liando. No se habla de otra cosa. ¿Qué es para magia? La gente está deseando donde se compran las estradas. Bueno, vamos a decir que quedan todavía, ¿eh? Sí. Que quedan todavía. Pero se van a acabar ya mismo, si no se dan prisa. Porque, siendo la asociación beneficiaria que es, y estando aquí mi amigo Torres, el espectáculo ya está servido. Y esto, quien se lo pierda, lo va a lamentar. Yo sé que este es un sueño que Torre, por eso se llama sueños, ¿no? También, ¿no? Es un sueño que él tenía de, bueno, él como jugador tenía muchos sueños que ha cumplido. Ha jugado en grandes estadios y en grandes equipos. Como entrenador tenía un sueño que era ascender a segunda división B con el Linares. Ahí. Su nariz se lo consiguieron. Y él tenía un sueño de presentarse en Linares, en el Teatro Cervantes como mago. Y entonces dijo, pero yo no quiero nada para mí. Y apareció Corazones Rosas. ¿Cuándo empezó este noviazgo entre Corazones Rosas y aquí el mago? Desde el primer momento que nos conocimos. Sí. Yo estuve en el ayuntamiento con la asociación y por lo visto fue salir nosotras de presentar a la asociación a la Concejalía de Cultura y de Bienestar y aparecer el mago diciendo que quería presentar su espectáculo para ayudar a alguien. Y entonces, pues, ahí... Y dijo Juana... Ahí Juana se iluminó. Espérate que te voy a buscar a alguien, ¿no? Sí. Fue una cosa detrás de otra en el mismo día. Y la verdad es que ha sido... No, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿eh? O sea, las cosas pasan... Además fue una serie de circunstancias, no sé, muy raras y... Sí, que a lo mejor, bueno... Coincidencias. Exactamente, coincidencias. Magia. Sí, magia. Magia. Tenía que estar en el sitio adecuado y en el momento oportuno. Tanto tú como él. Sí, así fue. Y ahí se cruzaron y ha nacido una relación entre la asociación y Torres que ojalá perdure en el tiempo. Por el momento ya Torres va a producir un beneficio económico a la asociación al mismo tiempo que a nosotros pues nos va a hacer pasar una noche espectacular. A lo mejor hay gente que todavía... Que me extraña, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que ahora mismo pone la tele y dice, espérate, 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 dale. A ver, ponla, ponla. Pero si es Torres. Y si acaban de llegar a casa ahora a lo mejor piensan que están hablando de fútbol. En este caso no. Te va a costar trabajo cambiar el concepto a mucha gente. De que eres mago, pero ojo, pero mago de los buenos, ¿eh? O sea, que no es... Y no es dale como a porque esté aquí, ¿no? Él ya ha hecho espectáculos que ha llenado en otras localidades y ahora su presentación en Linares será el día 4. Pero que hay mucha gente que quizá todavía no lo sabe. Yo sé de gente que cuando ya se ha empezado a anunciar sueños decía, pero es Torres. No hay otro. Es Torres, no hay otro. Pero si él dice que es mago. Y a lo mejor se piensa que la gente... O sea, a lo mejor hay gente que se piensa porque esto va a ser una cosa... Permítame que te lo diga. Poco profesional. Se están equivocando de todas, todas, ¿no? Bueno, el que quiera comprobarlo, que vaya y lo vea. Yo creo que merece la pena. Y más por el motivo, ¿eh? Así que... La verdad que muy ilusionado en hacerlo porque como hemos dicho antes con María José fue una serie de coincidencias porque yo con la magia llevo ya mucho tiempo pero no lo veía compatible con el fútbol. Cuando entrenaba al Linares lo veía poco profesional estar también con la magia. Y no lo hago por temas económicos ni mucho menos. Ya, ya, eso lo sé ya. Y bueno, empezamos yendo a colegios y demás. Se contó conmigo para el centenario de los marqueses y ahí empezó ya un poquito así a mayor nivel. Lo hicimos en Terroperogil para 300 personas y los que lo vieron... Sí. Y los que lo vieron dijeron, bueno, esto lo tiene que hacer en Linares. Y nunca ha tenido presa. Bueno, ya, en su momento, en su momento, en su momento. Y es lo que hablamos de las coincidencias. Entonces un día dije, pues mira, yo creo que es el momento de hacerlo aquí en Linares. Una fecha muy bonita. ¿Tú lo has visto en trabajar María José? Yo no, pero estoy deseando. Me tiene... Nosotros y los que nos ven cada día lo hemos visto aquí. Aquí, bueno, de un modo informal, ¿no? Cuando vino y nos dejó boquiabiertos a todos, ¿no? Porque yo... Claro, yo iba a pillarlo. Yo iba a pillarlo. Te lo digo y lo reconozco. Que me he traído algo, ¿eh? Me he traído algo porque sabía que me iba a... Y te voy a pillar. Esta vez te pillo. No. Esta vez te pillo. No. Bueno, pues ni lo pillé yo. Ni lo pillaron los compañeros que estaban porque fue ya... Bueno, hizo algo aquí pero luego no hizo fuera de cámara. No hizo algo más, ¿no? Y aquí todo alrededor de... A ver si los cogíamos. Y desde entonces me cautivó. Desde entonces ya me ganó. Me ganó. Y digo, yo tengo que ir a verlo. La próxima vez que haga un espectáculo yo tengo que ir a verlo. Y viene una valla y al menos que a Linares. Y eso es. Y eso es. A beneficio de la asociación Corazones Rosas. ¿Y qué hace Corazones Rosas? ¿Por qué estáis en este mundo en el que vivimos Corazones Rosas? Cuéntamelo tú. Pues Corazones Rosas surgió a raíz de un grupo de WhatsApp. De compañeras que estábamos en el hospital este invierno pasando por un tratamiento de quimioterapia y estando sentadas pues entre tres compañeras empezamos un grupo de WhatsApp. Y como hoy en día un grupo de WhatsApp empieza a crecer, pues así empezó Corazones Rosas. No tiene nada más que el objetivo de ayudarnos, de ser un grupo de apoyo entre nosotras. ¿Qué pasa? Que se ha ido uniendo incluso pacientes que han pasado hace años por un tratamiento, los familiares, gente que está recién en tratamiento. Y hemos crecido muy rápido. Linares nos ha acogido con unas ganas inmensas. En muy pocos días, aparte de aumentar nuestro número de socios, en muy pocos días las redes sociales que tienen una varita mágica para llegar a tanta gente también, pues tuvimos en Facebook más de mil amigos en dos semanas. Bueno, fue una cosa desbordante. Y entonces hemos tenido muy buena acogida. Linares nos ha acogido con muchas ganas. Sí, ¿verdad? Sí. Permíteme que te pregunte algo. Esa positividad y esa alegría que tú te transmites la tienen el resto de las mujeres de la asociación. Tenemos nuestros días también, pero en eso consiste. Pero se tiene mucho ganado con eso, ¿no? Muchísimo. El tratamiento es muy importante, pero el ánimo es tu mejor medicina. Es que te veo genial. O sea, te veo genial y te veo con una alegría, con una alegría, sabiendo que estás enferma de cáncer, de mamá, vale, pero sois o el cáncer o tú. Es una lucha. Y no va a permitir tú que el cáncer, ni muchísimo menos, pueda contigo. Es muy importante la lucha que tengamos cada una. Eso es fundamental. Bueno, tú vas a poder conmigo. ¿Me vas a hacer pasar un rato malo? Vale, pero te cargo, al final te cargo, ¿no? Y esa es la batalla. Esa es la batalla y el espíritu que tenéis que tener, ¿no? Sí, sí. Y juntas, pues, es más fácil. Sí. ¿Y cómo ayudáis al resto de la gente? ¿Para qué estáis aquí? Nosotras, nuestro principal punto es el grupo de apoyo. Para las personas que están pasando, para las mujeres y hombres también, porque también hay hombres que padecen cáncer de mamá, pues, que estén pasando por esta situación. Y ese es nuestro principal objetivo. Luego tenemos otros proyectos, como el Corazones que Unen, que es uno de los proyectos que tenemos, que consiste en entregar un cojín con forma de corazón cuando operan a la mujer de cáncer de mamá, que nos viene muy bien para la herida quirúrgica, que nos den el brazo. Y ese es otro proyecto que tenemos. Y luego tenemos, pues, llevamos muy poquito, pero ya en el poquito tiempo que llevamos... Pero ya habéis hecho grandes ya, ¿eh? Sí, en el poquito tiempo que llevamos, la verdad es que ya hemos tenido alguna charla en el centro, en la asociación, sí. Y estamos haciendo cosillas. Te tapa la mesa, Carol. Yo me estaba fijando ahora en el diseño y es que lleva un corazón. Es rojo. Es rojo, pero bueno, nosotros lo vemos rosa, ¿no? Y es que estaba... Es coincidencia. Coincidencia pura. Es coincidencia. Claro, y me estoy fijando, digo, es un corazón... Bueno, ahí sí se ve. Ahí sí se ve. En ese plano sí se ve. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Claro, que es un corazón identificativo de lo que ellos quieren. Que ese corazón siga latiendo toda la vida, ¿no? Que es lo que se persigue. Y claro, ya tenéis legiones de seguidores. Entonces, el número de socios y de socias va creciendo. Sí. ¿Y hasta dónde? O sea, ¿cuál es vuestro... Cuanto más recursos tengáis, ¿en qué va ganando la asociación, digamos, a servicio? Nuestro principal recurso, que es lo que yo le digo a Torre muchas veces, digo, nosotros es que si la gala está muy bien y nos ha encantado la idea es porque vamos, podés comprar muchas telas. Pero es cierto que nosotras no necesitamos recursos económicos, porque hasta ahora hemos tenido tanta acogida que no nos ha hecho falta. Y se lo digo a él cada vez que hablo con él, porque si decimos de hacer cojines, salen telas por todos lados, salen rellenos por todos lados, sale gente buena como Torres por todos lados. Qué bien. Y es cierto que a día de hoy no necesitamos recursos económicos. Qué bien. Porque hasta ahora el Centro Cultural Poveda no ha dejado estar allí los lunes y nosotros en lo que necesitábamos, un sitio y en lo que tenemos, un sitio de ahora, un punto de apoyo. Qué bien. Oye, Antonio, ¿y sueños qué es? Porque sueño es una palabra, son seis letras, pero esto encierra algo mucho más grande. O sea, es tu sueño, es tu sueño porque te gusta la magia, no sé si profesionalmente alguna vez te va a dedicar a la magia, no lo sé, tiene capacidad para ello, sí tiene. Pero sueños, ¿qué es lo que guarda? ¿Qué es lo que encierra? ¿Ante qué estamos? Es la vida mismo, yo creo que es la vida, siempre hay que soñar por cosas, tener metas. Sí, sí, por supuesto. Y por muy difíciles que sean, siempre hay que intentar conseguirlo. Además, tengo una frase en mi WhatsApp en el tabo que pone, como sabía que no era imposible, lo consiguió. Entonces siempre hay que tener alguna meta, siempre hay que soñar con cosas y mantener sobre todo la mente distraída y marcarse metas y luchar por ello. Y eso traducido a las tablas del Cervantes, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, por cierto, como los grandes espectáculos, ahí digan, bueno, no la voy a llamar telonera, telonera porque va a actuar antes, ¿no? Y es una mujer que ya en su día estuvo aquí con nosotros, hace ya tiempo, cuando presentó su... bueno, después de pasar por la Operación Triunfo, vino y cantó aquí en directo, que es una chiquilla a la que yo le tengo mucho a la niña también, que es Cora Luna, que mucha gente recordará, ella es invidente, pero esa discapacidad no la ha impedido triunfar en el mundo de la música. Cora Luna va a estar aquí en el espectáculo Sueños también, ¿no? Sí, comienza a las nueve de la noche, ella canta al principio y después es el espectáculo de magia, así que los dos nos hemos juntado para intentar colaborar y ayudar. El binomio es perfecto. Sueños tiene un guión establecido, digamos, o sea, yo sé que, corréjame si me equivoco, que no es el espectáculo de decir, ahora un juego de magia, ahora otro, ahora otro, hay un hilo conductor, ¿no? Tiene su historia, tiene su... bueno, pues su fase y se va hablando de cosas que van ocurriendo y puedo asegurar que van a ocurrir cosas que a mucha gente le van a sorprender, cosas que yo creo que pueden parecer o son imposibles, pero que van a coincidir y yo creo que en un día tan bonito como este y encima justo un día de antes de la noche más mágica del año, que es la noche de Reyes, pues pienso que es el mejor día para que todo salga redondo. Anda, que es nada. Que noche va buena, vamos, ché. Esperemos, 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 esperemos. Oye, ¿quién va a verte? Porque la expectación que se ha creado, muchos amigos que queremos estar contigo allí, pero, pero, bueno, tiene legiones de amigos, pero hablamos de un aforo de 500 y pico personas, que se va a llenar, ¿eh? Háganse de la entrada, que ustedes saben que yo no les recomiendo nunca nada malo y si tengo que callarme algo, me lo callo, pero esto no me lo puedo callar, háganse de la entrada porque se van a arrepentir, ¿eh? Se van a arrepentir. Queda muy poquita, creo que quedan dos filas, me parece, la parte de arriba. Claro, háganse de la entrada, que se van a arrepentir, que es Torres, que es Torres y que tiene una preparada, que es su pueblo, pueblo con el cariño, que se dice pueblo, y que es la asociación con las Zones Rosas. Digo, ¿quién va a verte? Gente que, la asociación tira mucho, por supuesto, gente que quiere colaborar también y si encima le ofrecen un espectaculazo, perfecto. Pero ¿quién quieres tú que esté allí? Ahí se ha juntado, ¿eh? De todo un poco, gente de la asociación, amigos, familiares, gente que ha escuchado o que lo ha visto y quiere volver a verlo, hay gente que le han hablado de lo que sucede y que lo ve en directo, familiares de Corraluna, ahí hay mucha gente que quiere colaborar y que, bueno, independientemente de lo que vaya a ver, pues quiere por la causa y por la asociación, quiere asistir. Y la verdad que hay una variedad bastante importante, pero lo más bonito de todo es que me parece que quedan dos filas de la parte de arriba por llenarse y salieron a la venta y en dos días prácticamente estaba todo lleno. Bueno, la parte de abajo yo creo que fue en horas que se llenó y en una semana está prácticamente todo vendido, quedaron, no sé si quedarán 15, 20 entradas, no quedarán más. ¿Y dónde se puede conseguir? ¿Mañana ya? ¿Dónde? En Gealge, uno de los puntos de venta, la copistería Linares y en el rincón de Agata también. Ah, perfecto. Bueno, pues vaya mañana a mi amiga Gemma y le dicen a Gemma, a la que quieran, dámela. Y ya la distribuyen ustedes entre sus amigos y familiares y le hacen un favor también. A Gemma le dicen de parte mía. Todas las que tengas, venga. Porque es que eso va a ser un espectáculo. María José toca este cristal. Es cristal, ¿no? Duro, ¿no? Pues este tío ha sido capaz de traspasar monedas de aquí a aquí. En esta misma mesa, ¿eh? Es mago. Es cristal, ¿eh? Pero delante mía. Como aquí decimos, en toda mi cara. Y hacer así con un vaso aquí debajo y monedas aquí y hacer clink, clink. Y caen las monedas aquí lloviéndolo. Sin más preparación porque, claro, yo iba a pillarlo. Y me lo hizo aquí. Es que es mago. El torre. Sí, 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 sí. Es que dices, es truco. No, no es truco. Es mago. Es mago. Se intenta. Tú no sabes la vuelta que yo le he dado. Bueno, la vuelta. Y los compañeros, ¿eh? La vuelta que le dimos a ese juego. Porque decían, esto es imposible de hacer. Imposible de hacer. Que eso es lo que se llama magia de cerca, ¿eh? Claro, magia de cerca y luego en el escenario. Bueno, hay juegos que son pequeñitos. ¿Qué magia va a hacerte en el escenario? Cuando hay gente muy, muy, muy distanciada. Hay una mezcla. Hay juegos de cerca que se ven proyectados con una cámara a través de un proyector gigante que hay en el teatro. Ah, que va a haber una pantalla. Luego hay juegos grandes que todo el mundo puede presenciar y, bueno, hay momentos de risa, momentos un poquito más tiernos, momentos más emotivos, momentos más graciosos. ¿Y va a interactuar con el público? Hombre, el público tiene que salir. Yo ahí, que yo haga un espectáculo y me lo haga a mí mismo, ¿no? Y la gente tiene que participar. Y lo que sí es que cualquiera que vaya al teatro puede salir. Allí nadie va a seleccionar. Yo decía, venga, por ejemplo. O sea, tú le vas a decir, sal tú. Claro, yo, por ejemplo, te saco a ti. Antonio, sube. Lo primero que va a pensar la gente es que estamos conmichando. Exactamente. Entonces allí lo haremos de un método, al azar, que va a ocurrir mediante una pelota, lo digo ya, una pelota y la pelota irá avanzando de un sitio a otro. Se contará el tiempo, a los cinco segundos, a dar una cuenta atrás y cuando llegue a cero, la última persona que toque la pelota o caiga la pelota, o sea, que es imposible preparar nada. Que no digo que quisiera hacerlo, es que es imposible preparar nada para que caiga justo en la persona que tiene que caer. Por eso es que mejor manera que una manera al azar, aleatoria. Una cuenta atrás, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cuando se diga cero, la última pelota que... Habrá gente que se esconda. Si te toca la pelota cuando está en cero, esa persona tiene que salir. Bueno, tiene que salir, porque si no, ya no puede pasar a otra. Tampoco va a haber tanta gente, ¿no? No pasa nada. Tienen las personas más o menos. En Castellón había más. En Castellón había más, sí. Y es un sueño que cumpliste también. Y que conseguimos todos también, ¿no? En Castellón, sí. Aquello fue mágico también. Siempre hay que tener sueño. Castalia fue mágico también y fue la culminación, no a una temporada, sino a muchas temporadas, desde que arrancó, pues desde chiquitito, este lineal de deportivo, que ahora precisamente no está, donde lo dejó. Las cosas como son. Eso es así. Y sí que fue un sueño. ¿Hay algún guiño al fútbol en tu espectáculo o no? No, no tiene nada que ver. ¿No hay ningún guiño subliminal ahí? No, no, no. No tiene nada que ver. Una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa. Ay, qué diferencia. Ahí todos los guiños son para la asociación. Nos mezclemos. Mucho rosa de por medio ahora y... Mucho corazón. Mucho corazón rosa. La asociación va a estar en el espectáculo. O sea, entiéndanme, ¿va a participar directamente en tu espectáculo de magia? ¿En qué sentido? En el sentido de que, antes te preguntaba por un guiño al fútbol, lo hay a la asociación. Sí, hombre, claro. Es un día para ella. Así que, ¿habrá algún guiño? Sí. Más de uno. Y hasta ahí puede contar. Hasta ahí puedo leer. No tiene intriga al máximo. Oye, ¿tú te has echado algún...? Como se ve que me va a decir, solo uno, ¿vale? Sí, pero te has echado material, ¿no? Sí. Eso. Es que los magos siempre llevan algo en el bolsillo. Tenemos cuatro cartas. Sí. ¿Se puede enseñar a una cámara? Sí. Hay un... Vamos a hacer un juego... Bueno, vamos a hacer... Yo me apunto aquí. Bueno, María José y yo y ustedes, y ustedes van a ser testigos de un juego... ¿Cómo nos ponemos que no estaba preparado? Bueno, ya sí. Ya vamos a prepararlo para que se vea y cerremos esta conversación con la alegría, el dinamismo. Es importante que salga bien para que la gente no devuelva la entrada. Sí, claro. Es importante. Mucha presión. Digo, que ya cerramos la alegría. O sea, la alegría, digo. Estaba hablando de la alegría que me ha contagiado María José. Con la alegría, el positivismo y las ganas de vivir, nunca mejor dicho, de María José en representación de esas mujeres de corazones rosas que lo que quieren es eso. Y además transmitir ese espíritu de lucha a las demás mujeres. Con su alegría y con el protagonismo del próximo día 4 que es la magia de Torres. Enséñale aquí a mi compañero... ¿Me puedo poner de bien, no? ¿Te vas o qué? No, me voy a poner de bien. Ah, digo, lo único se va ya y se alcanza y se va. Tenemos un comodín. Un comodín. Otro comodín. Esos son los jokers, ¿no? Exactamente. Otro comodín y una reina. La reina de... Yo lo digo de rombo. Eso se llama... ¿Está claro que hay cuatro cartas? Sí. No, pues... Hasta ahora. Que hoy si me la tienes que dar, no me la vas a dar. Si lo haces mal... Vamos a intentarlo. Porque está María José conmigo, ¿eh? Hay tres comodines y una reina. Tres comodines y una reina. Entonces las juntamos todas. Las juntamos todas. Le damos la vuelta a un comodín. Sí. Y quiero que lo pilléis con las dos manos. Pilladlo con las dos manos. Tapadlo. Fuerte. Pongo yo la mano encima de ver, José. Y aquí se puede ver... Así se va a escapada y eso. Y aquí se puede ver la otra reina. Y vosotros habéis tapado un comodín. Se puede ver aquí la reina. Sí. Pues mirad lo que es de la magia. Que muchas veces los sueños se cumplen, como en el espectáculo. Y a la de tres, mirad lo que ocurre. Una, dos, tres. Lanzas. Aparece un comodín. Aparece un comodín. ¿Y la reina? Aparece un comodín. Levantad vuestra mano. A mí me da cosa. Levantad vuestra mano. A mí me da cosa, porque ya no sé lo que nos vamos a encontrar. Levantad vuestra mano. Bueno, me regalo tú. Madre mía. Y aparece. Y aparece lo que aparece. Qué barbaridad. Magia. ¿Esta es tu reina? Es mago. Es mago. Además son cartas que se pueden tocar, ¿no? Se pueden tocar lo que quieran. Hay cuatro. Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Dice. 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 Dice que llegue el día cuatro. Por donde nos mire, María José. No hay otra cosa. Dice. Dice el día cuatro que llegue aquí. ¿Qué fue? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues. Es día cuatro. Hay que esperar al día cuatro. Y vamos a disfrutar. Además, porque se da mucho condicionante. Ya lo he dicho. Para que sea un día mágico. Y Torre apuntaba a otro más. Que es el día previo a la noche mágica de reyes y demás. O sea, que vamos a vivir horas mágicas. Desde que vayamos al teatro hasta que vengan luego los reyes magos. A ver si nos dejan algo. Si nos merecemos, no nos merecemos algo. Pero bueno. Ya pillaremos. Qué buena relación ha nacido aquí entre la asociación y Torre. Sí, señor. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo porque tanto para la asociación va a ser importante. Es también una promoción para la asociación y que la gente sepa que existe y para lo que ha nacido. Porque desgraciadamente hay muchas mujeres que padecen y van a padecer cáncer de mama. Porque esto es el meide vida. Pero siempre si hay esa mano amiga que te puede arropar y te puede... Ya no digo consolar, sino contar su propio testimonio. Y decir, aquí estoy yo luchando y trabajándomelo para que la enfermedad no pueda conmigo. No digo que los tratamientos no tienen que existir. Eso es lógico, ¿no? Pero complementados con ese... Se lleva mejor. ¿Verdad que sí? ¿A ti te han ayudado? Mucho. Mi compañera Corazones Rosa salió de compañera de quimioterapia. Bueno, eso ha sido muy importante. Benditos whatsapp, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Benditos corazoncitos del whatsapp. Exactamente. Para lo que nunca... La tecnología a la que muchas veces criticamos porque en exceso no pueden ser buenas. Pues aquí, fíjense, el whatsapp sirvió para que se conocieran todas ellas, que se veían allí en aquella sala durante los tratamientos. Y dijiste, vamos unimos. Y dijimos, ¿cómo estás por la noche? Y a partir de cómo estás por la noche, pues somos muchas las que estamos. Qué bonito, ¿verdad? Es bonito, sí. Qué bonito. La verdad que hay mucha historia detrás y fíjate. Sí, sí, claro. Lo que más me impactó es lo que has comentado antes. El positivismo que tiene y la manera, la fortaleza y lo que transmite. Además que irradia esa alegría. Y a mí me gusta, me encanta, me encanta ver una mujer así, ¿no? Con una enfermedad contra la que está luchando. Y esa debe ser la actitud. Y yo eso lo he leído. Hay que luchar y hay que ser positivo. Y hay que... Eso lo he leído. Pero lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Y me creo que... Tú decías, hay ratos. También los hay. Tenemos otros días, claro. También los hay. Eso no es agradable para radio. Pero dentro de eso hay que ser positivo. Por supuesto. Porque siendo positivo ya llevas ventaja. Sí, 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 sí. Y esa ventaja va a hacer que se gane. Que se gane la lucha. Bueno, pues nos vemos el día 4. Allí nos veremos, ¿qué? Ya vamos organizando también de aquí al día 4. Pero cómo va a ser todo. Y si ustedes se hacen con la entrada, pues allí los verán. A la asociación y al artista y a Coraluna. También va a aportar su arte y lo que ella sabe hacer. Además que canta Coraluna. Se te caen los pelos del sombrajo ya con ella. Ella es genial. Una tistaza. O sea, que el espectáculo es... No sé si se podrá repetir o no alguna vez. Pero puede ser hasta irrepetible. Hasta irrepetible. O se hace otra vez. Ya veremos a ver. Bueno, que estamos teniendo unos troma y otros menos, ¿eh? Es mucho lío detrás de esto. No, 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 no. Esto nos hace solo. Mara José, vea del teléfono, lo otro, de entrada. Es que esto nos hace solo. Yo sí quiero que lo repitas, te lo dije. Pero para que lo compartas con otras asociaciones que también le hacen falta. Para que tú veas... A que te veas de obesidad. Sí. Porque hubo mucha gente que se quedó sin ir. Quiere conseguir la entrada y que la he conseguido abajo. Y sale así. Bueno, y si hacerlo dos veces, no sé qué. Y ella misma dice. No, no. La próxima vez que se haga tiene que ser para ayudar a otras asociaciones. Claro. Pero fíjate. La manera de pensar que tiene y... Me sigue. Como persona. Pues te digo que son muchos detalles que... Me sigue ganando, ¿eh? Me sigue ganando. Me ganas tú, me ganas la asociación. Claro. Ese gesto es compartido por el resto de los miembros de la asociación. Sí, claro. Por supuesto. Entonces aquí hay una persona que es la presidenta. Pero cuando han decidido crear la asociación es porque todas tienen la misma forma de pensar, ¿no? Y hay un camino y un fin, un objetivo que es el que sabemos, que es poder con la enfermedad. Pero luego también esa generosidad que desprenden, pues les hace invitar a Torre a que lo haga. Pero que los beneficiarios sean otros. Pues ya está, lo ha dicho ella. Yo de lo que sé ayudar. Claro, porque es que vivimos en un mundo un poquito complicado. Un poquito complicado. Que cada uno va a lo suyo y muchas veces hay que portarse con la gente como te gustaría que se portasen contigo o con tus familiares. Y yo qué sé. Y más aquí en Linares. Nos tenemos que ayudar entre nosotros y cualquier persona que necesite cualquier cosa que esté a mi alcance, desde luego puede contar conmigo casi de rebote en el medio sin querer. Pues en las circunstancias la vida nos colocó en el mismo sitio y dos llamadas de teléfono y para adelante. Bendito día. Bendito día. Adiós, José, que muchas gracias. A ti. A seguir luchando. Gracias. A seguir luchando. Y aquí también en vuestra casa. Muchas gracias. Con lo que queráis. Te voy a dejar una llave ahora para que... Vale. De acuerdo. Este programa se llama Las ocho puertas. Tengo ocho llaves. Una las tengo cansadillas ya, ¿no? Otros vienen y llaman. Llaman y les abrimos. A vosotros os voy a dejar la llave. Gracias. Para que vengáis directamente cuando queráis, ¿vale? Un placer. Lo vivo y te digo. Lo vivo y te digo. Me encanta. Corazones rosas ya, ¿eh? Me encanta. Me han ganado. Me han ganado. Tú me has ganado ya hace mucho tiempo. Que estoy deseando verte. En el escenario. Allí lo veremos. Además, lo voy a disfrutar contigo porque sé que tú lo vas a estar disfrutando y sé que vas a estar feliz en Linares, en tu pueblo, haciendo lo que te gusta. Pero tiene su mía, ¿eh? Yo lo pienso. Ya lo sé, ya lo sé. Que ese no es mi hábitat. Pero bueno, hablaremos de que la cosa vaya bien. Estamos acostumbrados a otras cosas. Sí. Bueno, para contrataciones de Torres, diríjense a mí, que no tiene representante. Se dirigen a mí, que a partir de ahora yo me autoproclamo representante artístico de Torres. Llámenme, hablamos de... porque aquí no hay dinero de por medio. Nada más que el que aportan las personas que van ahí, ¿no? Pero luego ya sí que es un espectáculo privado, ferias, ayuntamientos... Llámenme. Llámenme que seguramente llegamos a un acuerdo. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Es que la sea la vida como sea. Es que es por el poquito. Bueno, pues gracias por venir. Gracias a ti. Muchas gracias. Una vez que ya hemos contado lo que teníamos que contar en el día de hoy, de que empezábamos allá por las 8 de la tarde, pues tenemos que irnos. Y el último dato que guardamos para el final, como siempre, es ese, que corresponde a la farmacia de Guardia, que están abiertas hoy en Linares, y que hasta las 10 mantiene esa, que ya no le va a dar tiempo, pero hoy miércoles está 24 horas abierta de Serrayo 3. Mañana jueves en Fuente del Pisaruno y el viernes en Isaac Peral 28. Y este programa coge vacaciones, hasta ya el año que viene, porque también nos merecemos vacaciones. Los informativos van a continuar y todo, sin parar, pero el programa concretamente, pues qué mejor, qué mejor, y ha coincidido también así que cerrarlo en este año 2018 con Corazones Rosas y con la magia de Torres y el anuncio del espectáculo Sueños, que vamos a tener la oportunidad de vivir y disfrutar el día 4 a partir de las 9 de la noche en el Teatro Cervantes. Que tengan feliz año, luego ya el informativo se lo volveremos a desear, pero desde este programa, feliz entrada de año, felices fiestas, y nos vemos el año que viene, nada más empezar el año, las puertas de este programa se vuelven a abrir. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!